¿Qué es la neurociencia? Bueno, en este espacio esta vez nos toca un libro muy peculiar, Usar el cerebro. Su autor es Facundo Manes. En esta oportunidad Manes nos trae los estudios más recientes de la neurociencia. En este libro va a estar explicado qué es la neurociencia, que es una ciencia muy nueva, son última, y que tiene que ver con el estudio del cerebro, del ser humano, pero sobre todo el cerebro. ¿Cómo es su comportamiento, sus funciones cognitivas? En este libro él cuenta qué estructura tiene el cerebro, cómo pensamos, cuáles son nuestras tomas de decisiones. Algo que me asombró de este libro es que nos explica cuestiones muy, si se quieren, muy fácil de preguntar, pero muy difícil de responder. Por ejemplo, cómo sentimos el dolor, si realmente sentimos el dolor. También este libro nos habla de la religión, por qué nosotros tenemos, por qué rezamos, por ejemplo. Si realmente son cuestiones que nosotros creamos desde el cerebro, o realmente nuestras neuronas son creadas por una existencia superior. Este libro muestra muchas, resuelve muchas preguntas, que hasta ahora no estaban contestadas, pero con la neurociencia, que es una disciplina multidisciplinaria, en el cual actúan muchas disciplinas, y no independientemente, actúan filósofos, neurólogos, neurocientíficos, contadores, arquitectos, para poder desentrañar este complejo órgano que es el cerebro. ¡Gracias!